Jueves 9 de febrero, yo soy Adimos y esto es Inexpress. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dio a conocer que el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, tejió una red de corrupción que le permitió obtener 745.9 millones de dólares. Gómez Álvarez detalló que esto se derivó en un juicio civil en Florida en contra de García Luna, así como de un grupo de personas y empresas que conformaron esta red. Además, dijo en la mañanera que se hará todo lo posible por recuperar el dinero que es del país y de su pueblo. El canciller Marcelo Ebrard informó que el equipo enviado por el Gobierno de México llegó a las 3.53 am hora local a Diyamán, Turquía, para ayudar a las labores de rescate tras los sismos ocurridos del pasado lunes. Ebrard apuntó que hasta el momento no hay mexicanos afectados por los terremotos, sin embargo, no descartó que en los próximos días puedan existir con nacionales afectados. Los muertos en los terremotos que han azotado a Turquía y Siria superan los 19.000 según autoridades locales y el número de heridos en ambos países asciende a más de 70.000. En Turquía, el número de edificios derruidos por los temblores se mantiene en 6.444. Expertos locales estiman que decenas de miles de personas están todavía bajo los escombros de los edificios, aunque a medida que pasan las horas disminuyen las esperanzas de encontrarlos con vida. La Organización Mundial de la Salud utilizará 3 millones de dólares de su fondo para emergencias en el envío de ayuda a Siria y Turquía para hacer frente a los terremotos sufridos en la frontera de ambos países. La organización envió desde hoy equipamiento médico para asistir a los afectados. Patrick Crucius se declaró culpable de múltiples cargos federales por el tiroteo de 2019 en un Walmart en El Paso, Texas, que dejó 23 muertos y 22 heridos, en su mayoría latinos. Crucius, de 24 años, asumió su responsabilidad después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió no solicitar la pena de muerte por el ataque, calificando como terrorismo interno y crimen de odio. Es todo en Inexpress, ya te informaste en tan solo dos minutos. Si quieres más noticias, no se te olvide visitar reporteindigo.com Yo soy Adimos, nos vemos mañana.